Gracias. Muy bien, muy buenos días. Siendo ya las 10 de la mañana, en punto, damos inicio al segundo capítulo de nuestra serie Diálogos Urbanos, esta instancia que hemos desarrollado en el Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales para conversar y profundizar sobre distintas temáticas desde la óptica de nuestros académicos y académicas. Hoy nos convoca a una temática súper, súper, súper importante que hemos denominado Conflictos socio-inventales y el rol de la planificación urbana. Nos acompañan para dar vida a este conversatorio y para aportar a la discusión desde su óptica, desde su investigación, desde su área de desarrollo académico. La profesora Caroline Stamm, que aprovechamos de saludarla también como subdirectora de posgrado de nuestro instituto. Y también los profesores Cristian Matus y Felipe Villarroa Zaval, que van a estar hoy día conversando con nosotros sobre este y otros temas alusivos, como decíamos al principio, a los conflictos socio-inventales y el rol de la planificación urbana. Queremos saludar también muy especialmente a Valentina Salgado, que va a estar a cargo también del 50% de esta entrevista y con quien hemos desarrollado esta iniciativa. Junto con agradecer a todas y a todos. Partimos con la primera pregunta, sin calentar mucho los motores, sin mucha anestesia. Y les quiero plantear lo siguiente. La reciente aprobación del proyecto Dominga, por parte de la Comisión de Evaluación Ambiental de la región de Coquimbo, abrió, por supuesto, un nuevo escenario de discusión sobre la línea que vivía entre el desarrollo, entendemos que todo país y todo territorio necesita desarrollarse, y la protección del medio ambiente. Pareciera ser, y aquí viene ya la suposición de la pregunta, y hay que ver si ustedes están de acuerdo o no, que las instancias políticas muchas veces priman permanentemente por sobre criterios más técnicos. ¿Cómo observan ustedes este caso y qué conclusiones pueden sacar respecto al funcionamiento de la institucionalidad ambiental en Chile y su relación con el medio ambiente y sobre todo con las comunidades? No sé quién quiere abrir los fuegos. Cristian, que tiene ya abierto su micrófono. Ya me está sumergiendo ya. Bueno, primero que nada, bueno, hola a todas y todos, gracias por la invitación al conversatorio. Bueno, yo aquí estoy en una mesa de tres patas, así que yo siempre me pensé como desde la reflexión como antropológica, también desde la participación, pero también de una visión también político-institucional, ¿no? O sea, como conversábamos en la previa, yo creo que la reciente aprobación de Dominga y otros procesos también que se han avanzado justamente acontecen en un momento de punto de inflexión del país. Nosotros estamos en un momento, es como un acto fallido, ¿no? Es como la expresión de un desajuste institucional respecto a justamente la sensibilidad que tiene la participación y la visión de las comunidades respecto al desarrollo. O sea, estamos como en interregnos, estamos como, por un lado, empezando a debatir en una convención constituyente todo lo que tendrá que ver con la relación con el territorio, con la participación, con un modelo de desarrollo distinto, y sin embargo, remerge una lógica institucional respecto a la aprobación de proyectos que están vinculados a una visión más que del desarrollo, del crecimiento económico, sin considerar todos los avances, los compromisos tanto locales como globales que se están constituyendo. O sea, es para ojal que haya acontecido después del informe de cambio climático. Es para ojal que acontezca también lo mismo en el Plan Regulador Metropolitano de Concepción, donde también se empiezan a avanzar tomas de decisiones, sin esperar, sintonizar estas como dos miradas respecto al desarrollo y al medio ambiente que se plantean, que vienen desde la instituyente, desde las comunidades, muchas organizadas en torno al estallido, pero también esta discusión que se va a empezar a discutir en octubre. Entonces, mi primera mirada es como recordar un poco estas palabras de Gramsci que hablan como de la crisis, como ese momento donde lo nuevo no termina de asentarse y lo viejo no termina de morir. Y en ese sentido, para mí la institucionalidad ambiental y gran parte de la planificación entendía como si concreta como no una visión territorial más amplia, está caduca y no se está conectando con una ética ambiental que justamente se está constituyendo a nivel de la escala global, a partir de temáticas como el cambio climático, pero también a partir de experiencias de dolor ambiental, como vamos a conversar respecto a las zonas de sacrificio. O sea, grandes vulneraciones respecto al derecho al desarrollo que tienen las comunidades. Entonces, como primera perspectiva, plantear eso. O sea, es como un acto fallido, es una paradoja, marca el momento en que estamos, en un momento, un punto de inflexión de discusión respecto a qué es la planificación que va más allá de una visión restringida a un crecimiento económico y que plantea en el centro la temática del territorio y la participación de las comunidades. Muchas gracias, Cristian. ¿Carlin? Sí, concuerdo con Cristian. Creo que, primero, no es nuevo lo que está pasando con Dominga. Ha pasado muchas veces anteriormente y hay muchos casos de conflictos sociomentales grandes en Chile que han marcado la opinión pública. El más grande, Hidro Aysén, que es un poco esta misma lógica de decisiones que se contradicen y que se suceden y es lo que pasó con Dominga. Recordemos que en 2017 el proyecto Dominga fue rechazado por esa misma Comisión de Evaluación Ambiental y que fue rechazada en 2017 también por el Comité de Ministros. Para después, la empresa apeló la decisión y en el Tribunal Ambiental se revirtió y se pidió tomar de nuevo la decisión y por eso ahora pasó de nuevo a evaluación en esta Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo. A pesar de que todavía está en proceso de judicialización la primera decisión del Tribunal Ambiental. Así que es un proceso que todavía está en curso. Así que, de un lado, hay agrupaciones de la Ciudad Civil que están contestando la decisión del Tribunal Ambiental y al mismo tiempo se vota en la Comisión. Así que ahí hay un desconecte. Pero, como decía Cristian, no es tan sorprendente de cómo venía funcionando esta insinuidad ambiental, que yo creo que hay un diagnóstico muy general de que es deficiente y eso está en muchos informes, incluyendo el último informe de la OCDE, en que hay que mejorar esta evaluación ambiental porque justamente genera un montón de impactos territoriales ambientales y hay una participación de la comunidad que es demasiado poco tomada en cuenta. Además de mecanismos de participación muy tardíos en el proceso y que explican un poco toda esta resistencia también que hay en los territorios. Así que yo creo que ahí hay un punto de concordancia. De hecho, hay varios proyectos. O sea, hay un proyecto que está en el Parlamento de modificar la Ley de Medio Ambiente y de cambiar estos mecanismos de evaluación ambiental. Así que es algo que está en camino hace mucho tiempo y es un problema que existe hace mucho tiempo en Chile. Pero, como decía bien también Cristian, y ahí concuerdo, estamos en un momento distinto a nivel país que es importante tomar en cuenta y, finalmente, efectivamente, qué desarrollo queremos. ¿Se quiere un desarrollo económico o se quiere otro tipo de desarrollo? O sea, hay muchas opciones de desarrollo, hasta opciones de decrecimiento. Y cómo articulamos estos modelos con el medio ambiente, que ahora, efectivamente, con el último informe del IPCC se volvió un tema que ya no se puede olvidar, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta y hay una necesidad, una urgencia de coordinar modelos de desarrollo o de crecimiento u otros con, finalmente, este medio ambiente. Así que, eso como primera entrada. Muchísimas gracias, Carolina. ¿Felipe? Parto por disculparme por mi conexión a internet, que está entremediocre y muy mala. Así que, espero sea fluid, al menos, esta intervención. Colgándome de la frase de Gramsci, que sí todo, Cristian, aquí la duda es si esto viejo va a terminar de morir en algún punto. Porque aquí, en buena parte, hubo una permeabilidad, o sea, se permeó continuamente la decisión técnica y la institucionalidad, probablemente producto por la gran capacidad y gerencia de agencia política de influencia que tenía la familia de Elano y los actores que están atrás. Antes del proceso de evaluación ambiental, el que fue finalmente rechazado por el Comité de Ministros y el Comité de Evaluación durante el gobierno de HLE, la evaluación ambiental salió positiva, que el proyecto debería haber sido evaluado, pero con muchas quejas y con muchas renuncias dentro del Servicio de Evaluación Ambiental regional respecto a las presiones que se estaban ejerciendo sobre ella. Entonces acá, un poco extendiendo lo que he ido comentando Cristian y Caroline, es importante entender cómo lo técnico está súper estrangredido por lo político. Organismos técnicos con profesionales de alto nivel que muchas veces están dando a hacer las cosas bien, los cortes de las decisiones tienen una alta influencia, muchas presiones políticas, desde actores fuera del sistema político, actores dentro del sistema político, y la ciencia no es ajena a esas presiones. Una frase emblemática de Fabián Jaksic, cuando dijo, bueno, que a veces las consultorías que piden las empresas hay que decir algunas cosas porque... te están financiando varios proyectos, no es llegar y decirles que no. Entonces aquí hay una discusión que lo técnico siempre y lo científico siempre va a estar permeado por este tipo de relaciones en cualquier futuro, y hay que ver cómo construirlo de manera autónoma y con buenas capacidades. Y por otro lado, sin duda, lo que ya comentaron Cristian y Caroline, pero siempre recalcarlo, acá hay un tema con la institucionalidad, que los actores locales no tienen capacidad de decisión en las instancias finales ni de apelación. Y ese es el gran tema. No puede ser que todas las decisiones vengan de gente que esté seleccionada a cargo por el presidente de turno. Eso es lo más absurdo, sobre todo cuando se está tratando de avanzar hacia una reforma de descentralización más profunda, en que no solo se tome en cuenta la opinión en los procesos de participación ciudadana, sino también se dé la posibilidad de que estos actores tomen decisiones respecto a lo que sucede en sus territorios. Gracias, Felipe. Felipe, antes de darle la palabra a Valé, solo un minutito a cada uno de los tres, Cristian, Caroline, Felipe. Quizás profundizar más sobre la idea, creo que Felipe lo tocó en su último punto, hablaba de la diferencia que hay entre técnicos y profesionales, muchas veces de los servicios públicos altamente capacitados para hacer el trabajo, que de pronto se ven permeados o quizás vulnerados en sus informes respecto de presiones de otra índole, que no son institucionales, sino son más bien políticas. ¿Cómo mediar esto no sería la institucionalidad pública la que debiera, obviamente, rayar la cancha, por decirlo así, dejar fuera la presión, analizar las cosas desde un punto de vista técnico? ¿Cómo observan ustedes esa relación en un minutito cada uno? ¿Y cómo lo han resuelto quizás países más avanzados en esta materia para dejar fuera justamente esta presión y analizar este tipo de iniciativas desde un criterio estrictamente técnico? Mira, desde mi punto de vista, yo creo que se necesita tener instituciones independientes. Y voy a hablar del modelo francés, en que tenemos algo que se llama la Comisión Nacional de Debate Público, que es una instancia optativa que se puede llamar antes de proyectos grandes, y que es un organismo independiente, es decir, no es ni del Estado, ni es de las empresas, sino que tiene una conformación, o sea, los sus miembros son del Estado, de las empresas, o de los representantes de empresas y de la sociedad civil, y este organismo independiente es el que da una opinión, digamos, argumentada después de un gran proceso de participación sobre los proyectos grandes. Así que si quiero, por ejemplo, hacer un nuevo aeropuerto, en general se va a solicitar la opinión de esta comisión, que es independiente, así que se nombra responsable de algunas personas responsables que tienen, obviamente, conocimientos técnicos de este proyecto. Se hace todo un proceso que puede durar tres, seis meses con las comunidades, con expertos, etc., y al final da una opinión. La opinión, en general, no es sí o no, es el proyecto sí, pero debería cambiar esto. O sea, en general son opiniones que no son tan como blanco o negras, sino que son más grises, y eso se entrega al que tiene el proyecto, y no hay obligación de aplicar esta opinión que se entregó, pero es muy difícil no aplicarla, por su difusión y por todo el proceso que resultó. Así que yo creo que se necesitan instancias independientes también en estos procesos, eso es una de las guías, por lo menos. ¿Cristian? Yo, bueno, yo no tengo tanta la experiencia que tiene Carly como para citar como otros modelos, pero me sumo a esa idea como de que estamos en un contexto de crisis de confianza, donde efectivamente está como gobernanza público-privada, que articuló muchos intereses respecto al desarrollo del país, y lo planteó como parte de un modelo único, ¿no es cierto?, de sustentabilidad, se va a interpelar este contexto. Entonces también yo quisiera complementar esa reflexión respecto a cómo hace la sociedad como de organismos independientes, planteando también que hoy hay un momento particular para la planificación, o sea, siempre le asignamos como la misión de mediar, de mediar procesos de interés, entonces yo creo que ese relato, como tradicional de la planificación, también está expirando, o por lo menos está complejizando, esta idea del bien común, cuando de repente emerge también la idea, se diversifican las ideas también de las propiedades, o de lo que se llaman los comunes, por ejemplo el medioambiente, desde la escala global, pensemos, bueno, estos comunes globales que son los glaciares, o los recursos, ¿no es cierto?, de un ecosistema, como estamos hablando de Dominga, entonces eso, ante esa conversación, como que yo veo que la planificación también requiere resetearse, resetear en términos de sumisión de mediación, es como que todavía estuviéramos funcionando en torno a un bien común universal, ¿no es cierto?, y donde estuviéramos obviando que hay un mapa de actores que juegan en un tablero, como plantea Felipe, ¿no es cierto?, con Dominga, con estas expresiones políticas ejercidas en forma burda muchas veces, y en otras formas más finas, entonces, ante eso, es súper relevante el rol que tienen estos organismos técnicos, y también la ciudadanía también, que se autoforma, o sea, aquí todos los actores juegan, la ciudadanía también empieza a educarse, también en términos de legislación medioambiental, empieza a aprender a partir de los procesos participativos, como que la institucionalidad y la planificación le ha costado mucho, como entender que también existe una planificación que hace en los territorios, muchas veces esa noqueada en esta participación institucional, estoy pensando en lo que se han hecho en las zonas de sacrificio, y yo creo que se va a hablar después, ¿no es cierto?, toda esta capacidad de remediación ambiental, no entra, digamos, en el paradigma institucional, ¿no es cierto?, del diagnóstico, de una imagen objetiva, de observaciones, ¿no es cierto?, entonces ahí hay un desencuentro, pero yo quisiera como acompañar eso, o sea, como que se requiere también incorporar una visión distinta de la planificación, porque se están reformulando los principios de la planificación, esta idea del bien común es mucho más compleja, y me sumo a lo que dice Karol, y no se requiere ahí tener actores que observan de fuera el mapa del tablero, ¿no es cierto?, y que tengan una visión que no esté sujeta a sus intereses. Gracias, Cristian. ¿Lipe? Sí, antes de partir con el centro de la pregunta, quería complementar lo que comentaste, Juan Andrés, porque la presión social, a veces de actores con poder, gran poder económico y político, como en el caso de Dominga, se ve compleja, pero muchas veces la presión social, fuera del sistema institucional, es la herramienta que tienen las comunidades y la población local para ingerir, para tener injerencia en la toma de decisiones, que fue en el caso de Octopus en Concepción, que llegó a un punto que le destrozaron el auto al director del CEA regional, pero muchas veces pasa en los proyectos energéticos que la movilización social, fuera del marco institucional, que es una forma de presión, hacia la toma de decisiones, se transforma en una herramienta. Entonces eso va a suceder y va a suceder desde lado y lado. El tema, sin duda, es como plantea Juan Andrés la pregunta, es cómo ir resolviéndolo de manera más o menos estable y con reglas transparentes. Extendiendo un poco el punto que dijo Caroline, que es central tener un CEA más independiente, que no tenga tanta influencia de los gobiernos de turno, que tenga una carrera funcionaria atractiva para atraer buenos profesionales y que no sean vulnerables a estímulos externos. Creo que también es complementar lo que se está discutiendo en Escazú respecto a la transparencia en las distintas etapas de evaluación del proyecto, el que tengan acceso a información oportuna y transparente en las comunidades afectadas. Creo que ya hay una discusión bastante avanzada en ese sentido. Y en tercer lugar, también es importante que la decisión final no sea técnica, sino que lo técnico informe una decisión que tiene que ser de los actores locales. En el caso de Domingo, que es un proyecto de impacto regional importante, la pregunta es ¿quién toma la decisión? Los alcaldes, los concejales, los consejeros regionales, el gobernador, las comunidades. Ahí entramos a un sistema de decisiones que es súper complejo, pero se pueden buscar alternativas. Recordemos, para muchos fue lamentable lo del plebiscito de Chiloé sobre el Mall de Castro. Pero es una alternativa cuando hay proyectos de esta injerencia, plebiscitarlo a nivel local y ver qué sucede y que esas decisiones finalmente se acaten. Porque muchas de las críticas que hay desde el sector empresarial a la participación ciudadana, a los sistemas de información transparente, incluso en la evaluación científica, es que tienden a demorar mucho el proceso. Pero aquí tenemos procesos como este, como Pascual Amar, que la demora viene más que nada por la judicialización de la evaluación y todos los dictámenes que se van generando y no tanto por la evaluación ambiental como tal. Entonces, en la medida que se tomen, que se trabajen con mecanismos más democráticos, transparentes, se debería tender a acatar de esos procesos y no tender a judicializarlo. Muchísimas gracias, Felipe. Valentina, muy buenos días. Hola, buenos días a todas y todos. Agradecemos su presencia acá en un tema bastante contingente y que cada cierto tiempo salta a la palestra, sin embargo, es un tema que debiésemos entender como permanente, ¿no? siempre salta un conflicto y todos comienzan a hablar de los temas socioambientales y de los problemas que tenemos en nuestro sistema, pero, claro, está a la luz de todo lo que se ha conversado que Dominga, en este caso, es solo una excusa para hablar de un problema que es mucho más de fondo. Sobre todo en Chile, que es un país que históricamente ha estado ligado a actividades productivas que son altamente invasivas sobre el ambiente. Hablamos de minería, forestales, los propios procesos de urbanización, el crecimiento de nuestras ciudades son un tema que parece siempre generar conflictos que se llevan al límite y carecen de una planificación, como bien decían, una planificación que requiere ser formulada, que requiere un rol pareciera ser más grande que la mera mediación entre actores. Entonces, para aterrizar un poco todo lo que se ha conversado ahora en un comienzo que es bastante interesante y bajar a términos más concretos, ¿cuál es el rol que ustedes creen que debiese tener la planificación urbana y territorial para poder intervenir eficazmente en estos procesos? Y un poco ya hablamos de cómo esto ya ha estado sucediendo en Chile, pero yo creo que una respuesta bastante sintética y sea capaz de aterrizar cuáles son los puntos críticos, los puntos claves que se debiesen trabajar cuando se piensa en planificación. No sé quién quiere tomar la palabra primero, quizás la Caro o Cristian. Bueno, me voy a tirar al agua. Ya, súper. Bueno, tenía algo que señalé en la respuesta anterior, pero yo creo que es importante un poco lo que también que dice Felipe, como que hay que igualizar esta planificación con el proceso que se está desarrollando. Por ejemplo, en Dominga no está incorporado el tema de los gobernadores, los gobernadores electos, el delegado presidencial participó en esa decisión. Entonces, también hay un tema como de articular la planificación, no se le puede pedir todo a la planificación, también tiene que ver una orientación política, ético-política, o sea, y eso, y vuelvo un poco a lo que planteé al comienzo, ¿no? Estamos rediscutiendo la convención en ciertos principios de lo que vamos a entender respecto al desarrollo del territorio. También hay modificación, también, como dice Karlin, de lo que va a ser nuestra institucionalidad medioambiental. Hay una reforma pendiente de la participación ciudadana, no sé si recuerdan, pero una comisión del 2017, Gonzalo de la Maza, y señala patentemente que un asunto pendiente es la participación vinculante a nivel regional. Está todo el tema también que decía Felipe, la articulación con estos compromisos globales que nos hacen avanzar, ¿no es cierto? Escazú, que se ha escaseado, digamos, se ha tratado de vilar ese acuerdo, ¿no es cierto? en términos también de nuestro gobierno y Estado. Entonces, quizás, junto con rediscutir un poco cuál es el sentido de la planificación, ya no, si concluyendo a la ciudad y planteando esta visión como más amplia de territorio, que tiene escalas también globales, o sea, que es solidario también con concepciones globales también, es necesario incorporar esta matriz de toma de decisiones. O sea, me parece, me sumo a lo que dice Felipe respecto a intensificar el ejercicio de la democracia, en términos de plebiscito, si la ciudadanía ha, al igual que en el patrimonio con las zonas típicas, ha generado como caminos propios para poder poner en escena sus propuestas de toma de decisión, como la judicialización, bueno, yo creo que hay que superar ese escenario porque ha sido un escenario como de resistencia. Ellos han tenido que judicializar fuera del sistema institucional la toma de decisiones, yendo también a instancias internacionales. Lo que se requiere esto es articular esta toma de decisión con las escalas pertinentes del territorio, que son más allá de la ciudad, incluso más allá de las metrópolis, son las regiones, a mi juicio. Y en ese sentido, para mí, un tema relevante y central es la asignatura pendiente de la participación, la participación vinculante a nivel territorial y a nivel regional. Muchas gracias. tengo mejor conexión, así que voy a estar más tranquilo. Bueno, complementando a lo que decía Cristian respecto a profundización democrática en los procesos de planificación, en tanto supondríamos que podríamos generar acuerdos multiescalares desde la ciudad, provincias, regiones, hasta nivel nacional, respecto a las zonas más idóneas para que se desarrollen determinadas actividades. Si eso emana de grandes acuerdos y tenemos grandes consensos, claramente la planificación tiene un rol que jugar ahí. Sin embargo, acá hay un zapato chino con respecto a una gran cantidad de actividades que nadie va a querer. O sea, se hace una lista de municipios o comunas en que las comunidades locales vayan a querer tener extracción de cobre o relaves, o si nos ponemos a los puntos más complicados, rellenos sanitarios, cárceles, sin duda llegas a un punto en donde es poco probable que la planificación, como se entiende hoy día, vaya operando. Y en ese sentido, la solución, la planificación entendida como esta técnica política, o sea, esta política asistida técnicamente, tiene que también ir asociándose a una transformación en el sistema político chileno respecto al modelo de desarrollo y el tipo de actividades económicas que queremos que sean el puntal del crecimiento y el desarrollo, así como también cómo gestionamos nuestros residuos en términos socioecológicos, etc. Entonces, acá hay parte de estas discusiones que la planificación como está con los PROD difícilmente va a poder darle solución porque son actividades que si vamos preguntando lugar a lugar es difícil que encuentres aceptación y por ende una planificación territorialmente inclusiva para que estas se desarrollen. sin embargo, y con buena fe en lo que va haciendo el proceso constituyente y en lo que se va tratando de construir como país, en ese sentido la planificación va a tener ese rol, tratando de ir administrando de mejor manera el tipo de actividades económicas que queremos tener y también cómo gestionamos los temas que nadie quiere gestionar y cómo y cómo y cómo lo vamos resolviendo como sociedad y a distintas escalas. Gracias, Felipe. Caro. Sí, yo creo que sí, la planificación, bueno, actualmente también es bien deficiente en Chile porque se planifica lo urbano y no se planifica lo rural y finalmente esta planificación, o sea, a nivel comunal se planifica lo urbano, pero a nivel regional está bastante incipiente el ordenamiento territorial, la política nacional acaba de ser aprobada y todavía no hay mucha planificación de escala regional y escala nacional, así que creo que el tema de las escalas es importante, hay que pensar el desarrollo a distintas escalas y hay actividades que obviamente como la minería es a escala nacional y baja hasta la escala local, tiene impactos distintos como la energía y otros temas que se tienen que conversar a escala nacional e ir bajando después, y ahí está también el tema de la descentralización de Chile que se une a esto, planificar también va a haber que planificar de manera descentralizada y darle un rol en esta planificación a un rol más importante a las regiones y a las comunas también, pensando en cómo ellas también quieren pensar su desarrollo y en relación a lo que no se quiere, yo creo que eso es internacional, hay siempre infraestructuras que no se quieren y de hecho cuando yo hablo con colegas franceses me dicen que en Francia ya es imposible construir por ejemplo en la región de París una instalación que trate desechos porque las comunidades se oponen y ningún alcalde nadie, o sea, ya no, no se puede, no impide que no podamos seguir tratando los residuos pero también hay que buscar otras maneras, por ejemplo en Chile el modelo del reino sanitario que es un modelo que casi 100% de la basura en Chile está enterrada, hay maneras de reciclar, se puede quemar, hay un montón de otras maneras de usar la basura o de tratarla digamos que no se han finalmente tampoco indagado a profundidad en Chile porque el modelo de relleno es un modelo eficiente y barato finalmente así que yo creo que también hay que pensar en otras soluciones más creativas también y a otras escalas porque también Tiltil hoy tiene un relleno que acoge los desechos de 20 comunas y hay 20 comunas que no tienen ninguna instalación sanitaria y ahí hablamos todas las comunas del cono de alta renta entonces ¿por qué no pensar en instalaciones más a escala local a escala comuna? La Pintana por ejemplo es un ejemplo a nivel de tratamiento de desechos tienen un centro La Diga que es muy interesante que tiene una manera de reciclar lo orgánico o sea hay muchas otras maneras de pensar pero obviamente con criterios no solamente económicos sino que hay con criterios sociales territoriales ambientales que tenemos que incluir así que yo sí creo que la planificación en Chile tiene un rol importante hay que repensar los documentos de planificación a escala comunal incluir todas las zonas urbanas rurales no solamente lo urbano no podemos tener planes reguladores que solo regulen lo urbano hay que hacerlo al territorio comunal y a escala regional hay un desafío muy grande de desarrollar buenos instrumentos de planificación regional y todas las estrategias y planes nacionales también Muchas gracias Karo le doy la palabra a Juan Andrés para que pasemos a la tercera pregunta gracias Valentina vamos a una temática que es bastante recurrente cuando uno sostiene estas conversaciones que tiene que ver con las zonas de sacrificio algo han mencionado cada uno de los tres por décadas ha habido zonas rezagadas o lo que se conoce como zonas rezagadas podemos citar Piltil y los vertederos Puchuncabí y su zona industrial que parecieran quedar de alguna manera indefensas a merced de diversas externalidades negativas para la calidad de vida de estas definiciones la pregunta es ¿qué ocurre a piso de ustedes con la institucionalidad chilena que permite estas situaciones? ¿son necesarias las zonas de sacrificio? pregunta de verdad desde la ignorancia o sea ¿es necesario que haya zonas que deban sacrificarse para el desarrollo global? y también preguntarle si ustedes conocen o saben si existe este mismo fenómeno en otras partes del mundo donde tengan que haber sectores que desgraciadamente haya que casi que sean como el patio trasero de la ciudad para que la ciudad en su conjunto se desarrolle y hay en estos sectores masagados que reciban todas estas externalidades negativas no sé quién quiere abrir los fuegos con esta pregunta ¿Caro? yo puedo empezar sí primero hay en todas partes sí no sé si en todas todas pero hay en muchas partes sí hay y eso se debe también a modelos de desarrollo a distritos industriales por ejemplo que también pasó en Chile así que se localizan industrias en un sector una región y obviamente por efecto de aglomeración se van sumando y ha generado en muchos países zonas de sacrificio de hecho el término zonas de sacrificio viene de Estados Unidos y partió el nombre desde en la guerra fría cuando Estados Unidos estaba en esta carrera del armamento nuclear las zonas que estaban contaminadas por por uranio se llamaban zonas de sacrificio y se escuchaba sacrificio en el sentido también patriótico se sacrifica este territorio en esa guerra fría donde Estados Unidos obviamente va a ganar y después se trasladó el término hacia zonas de sacrificio en el sentido de zonas contaminadas y se relacionó con todo el movimiento de justicia ambiental de que no deberíamos tener estas zonas es injusto tener estas zonas que concentran tantos problemas donde además de la contaminación del ambiente también los cuerpos están contaminados la gente se enferma aquí en Chile tenemos los famosos hombres verdes de Pochoncabí o sea hay casos muy documentados y relevante así que existen en muchas partes si son necesarias yo creo que no son necesarias pero son un resultado de un modelo también de desarrollo que ha adoptado Chile en este caso y después ¿por qué existen? por una historia económica y una historia de desarrollo territorial primero y después también porque se permite por la institucionalidad y también por la planificación si yo tomo el ejemplo de Tiltil Tiltil ¿por qué tiene tantas instalaciones peligrosas? ¿por qué tiene una zonificación en el plano regulador metropolitano de Santiago que se llama la ISAM 6 que es la que permite que haya industrias peligrosas y esa zonificación existe en la región solo en Lampa y en Tiltil así que por ejemplo cuando se hizo el proyecto ciclo el último proyecto que de hecho está judicializado actualmente para es una planta de tratamiento de desechos tóxicos o sea peligrosos donde la ponemos se puede poner solo en Lampa y en Tiltil o sea no hay otra opción se puso en Tiltil y obviamente que ahí generó un movimiento enorme de la comunidad porque ya tienen rellenos relaves también empresas de cemento tienen un montón de instalaciones y que se permite por la planificación también así que ahí la planificación reitero tiene un rol importante tomar en cuenta así que son muchos factores de hecho ahora en nuestros programas de Magister en Magister en Desarrollo Urbano y Magister en Enseñamientos Humanos y Medio Ambiente en el taller integrado de planificación están trabajando los alumnos sobre justamente planificar en zonas de sacrificio porque también es un gran desafío hoy ver cómo abordar estas zonas porque sí la planificación tiene un rol importante y cómo planificamos estas zonas para el futuro pero también pensando en la remediación también porque por ejemplo en Coronel que es una zona de sacrificio se están cerrando las termoeléctricas y eso implica también qué hacemos ahora cómo remediamos cómo transformamos cómo descontaminamos también estas zonas así que eso muchas hay muchos factores pero ahora creo que es un momento también clave como se dijo antes para pensar y para planificar de otra manera estas zonas gracias claro cristiano felipe bueno desde mi visión bueno existen en todas partes pero también es como reconocer que no sé si también hay como una particularidad del proceso chileno primero como rescatar que hay una apropiación de este lenguaje del norte global por parte de las ONG como para posicionar como dice Caroline esta idea de injusticia ambiental yo creo que las zonas de sacrificio representan lo peor del modelo de desarrollo chileno un desarrollismo que venía antes o sea los clústeres ambientales los clústeres industriales como Quintero Puchuncabí son previos pero que se intensifican sin duda con el modelo de desarrollo neoliberal y de alguna forma colocan en duda también esta visión del Estado porque muchas veces se naturalizó desde la planificación esta idea del bien común que requiere que algunos se sacrifiquen ¿no es cierto? yo creo que ahí hay un punto clave volviéndolo como a esta visión como ética o esta como nueva dinámica que debe tener la planificación territorial yo creo que ahí hay como un punto que no es transable y yo creo que también es un aprendizaje el Estado no tiene el derecho en toda su escala a declarar y validar la existencia de esta zona no se puede sacrificar a sus habitantes por el bien común y validar y normalizar eso entonces de alguna forma también hay que ecualizar una ética del desarrollo con la planificación territorial ahora me da la impresión de que es diferente por ejemplo el caso de zonas entre comillas sacrificio como Tistil que es algo que como dice Caroline se puede resolver todavía por la planificación o se puede medir que como ya actos patentes de vulneración de derechos humanos como sería Quintero Puchuncadí o Coronel donde ahí ya más que reconversión o mitigación está como la visión como más de la ética del cuidado de la remediación entonces yo creo que también pasa eso que la idea de zona de sacrificio también uniforma muchas como imágenes de impacto de este modelo de desarrollo territorial pero también yo creo que tienen soluciones distintas algunas tienen más que ver con la planificación pero yo creo que la antecede también este compromiso también de derechos humanos también del Estado que también radica como con la articulación con estas discusiones distintas respecto a cómo se debe dar una ética al desarrollo y en ese sentido yo creo que también el Estado debe hacerse responsable debe hacerse responsable del impacto así como en los derechos humanos de primera generación se hace responsable también en estos derechos humanos de tercera generación o ambientales entonces esa idea quisiera plantear como también la zona de sacrificio visibiliza en el debate público un planteamiento ético respecto a la planificación territorial y su vinculación con el desarrollo muchas gracias Cristian Felipe bueno para complementar un poco a Cristian y a Caroline el fenómeno de zona de sacrificio que conocemos acá en Chile pero que también sucedía en muchas otras partes del mundo como bien fue contando Caroline que emerge de Estados Unidos básicamente la esencia del movimiento de la justicia ambiental es como parafraseando nuevamente a Gramsci pero dicho por Matus en esta conversación es sin duda parte de lo viejo que está terminando de morir no solo en Chile sino a nivel global buena parte de estas zonas de alta contaminación tienen que ver con la economía moderna basada en combustibles fósiles y en las emisiones de gases de efecto invernadero fundamentalmente asociados a ese tipo de actividades en donde no hubo nunca mucha preocupación respecto a lo que estaba sucediendo con esos contaminantes ni las consecuencias para la población que ahí había por muchos años esto empezó ese tema no hace tanto siendo que estamos teniendo este tipo de centrales hace más de 60 años en Chile probablemente entonces al menos la zona de sacrificio asociada a ese tipo de contaminantes yo creo que van a ir en franca caída y empieza a ser tema relevante qué sucede con ellas en términos de remediación y cómo se va reparando lo que ha sucedido ahí también esta zona de sacrificio contiene lo que fue comentando Caroline antes que es que el hecho de tener una planificación muy centrada en lo urbano obvia lo que va sucediendo afuera y hacia dónde va derivándose lo que no quiere la ciudad como su flujo socioecológico hacia dónde va derivándose sus residuos de distintos tipos a veces como gases descontaminantes a veces como residuos sólidos y el no tener una planificación que piense en una escala mayor te lleva a que en la ciudad estamos tranquilos no tenemos nuestra basura pero tenemos que tirar la basura a donde pensamos que no vive nadie en los momentos que se conversaba la alternativa de tener energía nuclear en Chile nos salían quienes decían oh no pero los residuos de radioactivo plantémoslo en el desierto de Atacama si ahí no vive nadie en el desierto y ahora ya no sé sería impresentable que lo dijeran pero muchas veces desde la ciudad se obvia lo que pasa afuera y las zonas de sacrificio son la materialización de eso a una escala regional y nacional yo creo para agregar un poco un punto que hay que ir pensando eso sí así como las zonas de sacrificio por combustibles fósiles termoeléctricas de carbón de gas natural o de petróleo ya van en decaimiento por temas por el informe del panel de cambio climático el protocolo de París el abaratamiento de las energías limpias hay que ir pensando también qué tipos de zonas de sacrificio nuevas pueden ir emergiendo estamos probando muchos tipos de tecnologías nuevas como por ejemplo la desalinización que van a ir teniendo consecuencias que tienen que ser monitoreadas que tienen que ser informadas para evitar que esto pase todo cambio tecnológico con la transformación metabólica de los flujos socioecológicos que ahí corren de los minerales de los combustibles van a ir generando un impacto esos impactos hay que ir siguiéndolo porque siempre va a haber zonas que no van a estar en el centro de la discusión política de la planificación y nunca hay que pensar que esto tiene un impacto cero el hidrógeno verde está cada vez más avanzado no estoy diciendo que tengan impacto o un determinado tipo de impacto pero sí hay que ir teniendo un seguimiento respecto a las futuras zonas de sacrificio que pueden ir generándose hacia mediano y largo plazo Muchísimas gracias Felipe Valentina Muchas gracias Juan Andrés por darme la palabra agradezco sus comentarios han salido varias cosas súper interesantes ahora como en este segundo bloque de la conversación voy a tratar de juntar la pregunta que teníamos la cuatro con la cinco que apuntan a focos diferentes pero que han ido saliendo diferentes comentarios tanto desde ustedes como en el chat que rodean un poco el tema del bien común y por otro lado quien toma la decisión en el fondo porque está lo técnico lo político y la ciudadanía por otro lado y el cuarto que es el poder económico verdad como la inversión entonces voy a primero leer el comentario voy a recoger el comentario que hizo Francisco Fuentes a través del chat que dice el proceso de evaluación ambiental no es para la protección del medio ambiente sino que fue pensado para la aprobación ambiental del proyecto o sea es como un medio y no un fin de protección la decisión política debe estar siempre sobre la decisión técnica opina él porque la autoridad es quien debe dirimir el conflicto de aceptar o no los riesgos y los impactos de una decisión con la información en este sentido entiendo aportado por la parte técnica por otro lado se ha hablado mucho de la participación ciudadana vinculante de quienes viven en el territorio pero como dijo recién Felipe dice claro tiramos la basura donde pensamos que no vive nadie pero qué pasa con la participación y el peso de la ciudadanía cuando la afectación no es directa ¿cierto? cuando en el fondo hay un territorio que está siendo afectado pero que indirectamente la comunidad afectada es mucho más amplia sino todo un país o el planeta básicamente y también qué pasa cuando la comunidad que vive ahí claro priman ciertos intereses es muy pobre por ejemplo y le están ofreciendo económicamente algo que para ellos es muy conveniente sin embargo igual en el fondo se ven afectados finalmente por el impacto ambiental que genera ahí entonces tenemos esta disyuntiva ¿cierto? la pregunta es cómo se debiesen compensar estos conflictos quién toma la decisión qué opinión tienen de ellos en torno al bien común si es algo técnico político ciudadano económico cómo se podrían compensar esos cuatro elementos no sé quién quiere tomar la palabra ¿Caro? Sí puedo empezar es muy complejo yo creo que uno hay que salir un poco de la frontera lo político lo técnico y lo ciudadano porque los ciudadanos pueden ser técnicos y pueden incluir conocimiento técnico lo político yo lo entiendo como la decisión política que sale del debate y de esta relación de la polis no necesariamente solo como con los políticos los que hacen política así que lo político en sí me parece positivo y efectivamente yo concuerdo en que las decisiones no deben ser solo técnicas sino que se necesitan insumos técnicos para tomar buenas decisiones que obviamente incluyen aspectos políticos porque por ejemplo qué desarrollo queremos hay un montón de opciones entonces ahí son decisiones que son proyectos de sociedad también que se toman y efectivamente ahí es muy importante que participe la ciudadanía así que primer punto como tratar de evitar como las categorías así porque también nos complican y nos impiden avanzar por ejemplo a mi juicio es muy deseable que la ciudadanía pueda disponer de medios para tener hacer contra expertis técnicas porque finalmente en los sistemas que tenemos hoy de operación ambiental quien hace quien hace todas las evaluaciones o los informes técnicos se hacen por parte de consultoras contratadas por empresas entonces digamos que como decía antes Felipe la expertis técnica tampoco es neutra viene con financiamiento también detrás y hay también intereses ahí así que creo que es importante que salgamos de ahí y que podamos mezclar digamos lo político lo técnico lo ciudadano en varias dimensiones después sí me parece a mí fundamental y eso es como el gran desafío de Chile y yo tengo fe en que avance este punto que es la participación de las comunidades que ha sido realmente el punto la gran debilidad del sistema chileno actualmente es que la participación hay poca y cuando hay es informativa y consultiva o sea no implica toma de decisión y no implica ni siquiera si no queremos llegar a la toma de decisión directa ni siquiera implica la obligación de que sean parte de la decisión entonces ahí hay un desafío de mejorar y de profundizar el poder de decisión de las comunidades y de los actores locales otra vez también hablamos de alcaldes de consejeros regionales de cobradas regionales no solamente de la ciudadanía de los habitantes de un territorio así que la participación sí hay que mejorar y también hay que ampliar la participación hoy día hay participación en los instrumentos de planificación territorial hay participación en el sistema de evaluación de impacto ambiental pero es muy tardía esta participación llega cuando el proyecto ya está listo así que necesitamos participación previa necesitamos mecanismos como más largos en el tiempo y más permanentes también yo creo que faltan mecanismos de participación permanentes en los territorios más allá de las juntas de vecinos sino que otros que permitan ser más intersectoriales más intereses también así que ahí hay un digamos un eje que me parece importante profundizar y qué más la pregunta no me perdí yo creo que con eso voy a quedarme porque no me acuerdo con eso está bien gracias Caro Felipe o Cristian no sé quién quiere seguir Cristian quizás hablar un poco más del tema ciudadano me repite la pregunta era como la macro pregunta era muy grande si es que traté de juntar dos sí bueno pero como ya adelantó Carolina mi tema clave es la participación de la ciudadanía bueno me sumo a esa visión como que hay conceptos estas triadas también no es cierto por un lado claro los políticos de los técnicos de los ciudadanos la separación de los actores cuando la realidad nos dice que hay una realidad mucho más híbrida y ahí está no sé por el partido de Tironi respecto a la participación también hay otros temas que como que hay que complejizar o sea esta idea de la gobernanza también o sea como que pueden haber gobernanzas distintas por ahí estuve leyendo gobernanzas policéntricas por ejemplo en relación también que instalen como la gestión de estos bienes comunes que tienen que ver como con ecosistemas entonces esos son temas nuevos también que yo creo que lo están colocando los actores yo en la revisión así como de casos como para actualizarme para este conversatorio estaba viendo lo que estaba pasando con el plan regulador metropolitano que hay una polémica porque se desarrolló como con todos los checklists de la participación pre-estallido digamos porque el estallido condesa también una serie de demandas también justamente en una región donde hay zonas de sacrificio entonces claro la participación en este plan regulador cumplió con la difusión con la información con la coordinación con esta idea también de participación diferencial hay participación institucional ¿no es cierto? hay participación de la comunidad que es consultiva y también la participación indígena pero sin embargo no logra no logra ser efectiva y vinculante y articulada con la decisión política o sea esta votación que se hizo del plan regulador se hizo cuando debuta el gobernador electo en la región y se acelera por parte del ente central esta discusión del plan regulador entonces no hay una coordinación de los actores también entonces estamos como en un escenario donde efectivamente es necesario renegociar la relación como con la política esta politización es mucho más compleja o sea ya no nos sirve el lenguaje de los políticos los técnicos los ciudadanos separados no nos sirve esta idea de esta gobernanza público-privada y ciudadana por el bien común sino que requiere articularse entonces un cierto liderazgo con legitimidad representativa que mi juicio tiene que ver mucho con los gobernadores regionales y también con las otras instancias como la sincronización de estas instancias representativas que tienen que ver con las comunas y con las gobernaciones entonces eso eso podría adelantar como el rol de la ciudadanía es central que ha sido como la asignatura pendiente de las políticas públicas hay una hay toda una propuesta de reforma a la ley de participación del 2017 que no causó ninguna ninguna presencia en el debate de la elección del 2017 y ahora parece que tampoco parece que el tema de la agenda yo creo que la discusión la están llevando de una forma los actores que están en la convención constituyente por lo cual yo creo que también tenemos que tener oídos tenemos que tener empatía con esas conversaciones porque pareciera que no es tan importante o sea por lo menos la discusión política de las presidenciales en todos estos temas entonces pero tenemos que canalizarlo porque en algún momento tienen que tienen que corregirse esta disociación entre la ciudadanía ¿no es cierto? que está judicializando generando como también proyectos como el de FIMA también que también hay una experiencia súper buena que se llama Poder Ambiental que es como una plataforma también de educación legislativa para poder también defender esto a la comunidad en los conflictos socioambientales entonces yo creo que como raya para la suma estamos como en un proceso donde nuevamente vuelvo a la imagen graciana como que todavía no se cuajan estos dos como mundo este de la institucionalidad de este estado subsidiario que armó un modelo de gobernanza público-privado-cibano donde separan la participación lo político lo técnico-cibano y estas propuestas más integrales que requieren articularse con su faceta política claramente con la toma de decisión por parte de los territorios articulados a un gobierno regional y también a las comunas como proyectos de desarrollo con toma de decisión respecto al territorio eso podría señalar me está tocando el timbre no sé qué pasa no sé si se escuchó pero eso como para contestar la macro pregunta gracias Cristian muchas gracias pensé que era el teléfono pensé que tenía el teléfono como eso antiguo pensé que era el timbre parece que se fue Felipe bueno como se ha estado conversando como han ido planteando la pregunta es bien amplia y difícil de darle solución pero pensemos en este esquema de gobernanza como lo han venido planteando Cristian este redibujo rediseño entre lo político como el sistema institucional los ciudadanos como la participación local y lo técnico que lo va informando sin duda hacia dónde va la discusión y donde transparento que no sé creo que debe ir es que los actores locales habría que definir qué es lo local insisto no es tan fácil a veces aceptar que lo municipal la escala comunal es la idónea para la decisión que iba a pasar en una mina muy lejana pero siempre está esa discusión respecto a dónde se toma la decisión pero omitámosla pensemos que los actores locales tengan mayor capacidad de decisión y que avancemos con eso y aquí obviamente entramos con dos contradicciones que se nos van a dar sin duda en primer lugar poniendo el ejemplo que comentó en la pregunta Valentina si la minera le ofrece recursos a la comunidad local porque nunca ha tenido opciones ha estado súper alejada en la mano del estado el estado nunca supo llegar de ninguna manera no tienen buenas alternativas de mejora de sus condiciones materiales y la comunidad lo acepta todos tenemos para atrás que aceptar la decisión también podría haber sido Duraicen esto podría haber sido una decisión de ese alcance entonces si la decisión recae finalmente en lo que definamos como el territorio en donde hay un mayor impacto de la actividad todos la otra escala los movimientos a nivel nacional o regional tendrían que acatarla y tendríamos que estar callados frente a eso porque ahí recaería la legitimidad y sin duda eso nos va a generar un tipo de contradicciones bien complejas de abordar como mencioné antes el molde Castro fue un ejemplo duro en ese sentido pero legítimo si finalmente yo no tengo por qué estar decidiendo lo que pasa en Castro y por otro lado y recomiendo acá una entrevista que está en el no sé si puedo hacer publicidad de otros medios una entrevista que está Elizabeth Colbert en el The Clinic una periodista climática podríamos decir que la entrevista es muy buena porque ella dice que sobre todo con el cambio climático ya venía pasando pero con el COVID hemos visto que la evidencia científica no tiene tanta injerencia en la opinión pública muchas veces entonces podemos tener incluso un trabajo científico bien sofisticado lo más cercano a la objetividad posible y muchas veces así la opinión pública no necesariamente va a estar orientada en ese proceso en función de esa evidencia nos costó mucho tiempo creer en el cambio climático a nivel o tener compromisos globales y una presencia fuerte en la opinión pública con el cambio climático el medio ambiente en Chile sigue estando muy atrás en las listas de prioridades que establece la encuesta CEP mes a mes ni hablar lo que ha ido pasando con la evidencia científica y el COVID que nos ha costado llegar al 80% vacunados en Santiago etcétera etcétera entonces cuando metemos en este esquema de gobernanza en este triángulo pesando la ciudadanía como la decisión local vamos a llegar a una serie de nuevas contradicciones que quizás no las visualizamos todavía porque no no han ido pero nos van a llamar a por un lado respetar las decisiones locales y también buscar nuevas maneras y mejores maneras en que la comunicación científica o lo informe o lo técnico vaya informando y orientando la decisión local porque ese ese va a ser el gran desafío que no sea una decisión netamente basada en el de lo que me ofrezca la empresa del proyecto sino también que hayan ojalá organismos técnicos independientes o del estado que puedan ir informando las repercusiones que esto va a tener para la población en términos de contaminación de migraciones y calidad de vida porque de otro modo vamos a ir reproduciendo el problema en una escala distinta en muchos casos y eso volvería a ser problemático Muchas gracias Felipe doy la palabra a Juan Andrés ahora para la pregunta del cierre y después pasamos a recoger algunos comentarios que han hecho por el chat del YouTube Muchas gracias Vale todo que estar a la altura de la última pregunta que hizo la Vale eso está complejo porque fue una mega pregunta yo quiero irme a algo un poco más simple que es un poco la diferencia entre la planificación urbana y la planificación a escala más ya territorial recojo algo que decía Felipe en algún minuto desde la ciudad muchas veces se envía lo que pasa afuera lo que pasa en los territorios también entre medio Carol decía que en este país se planifica un poco la ruralidad sobre esto ¿qué sucede cuando pasamos de la planificación urbana a la planificación ya más territorial? porque se detectan en este punto no sé si a vuestro juicio pero complejidades mayores en lo que refiere a los territorios en particular es decir muchas veces la ciudad como es más pública y se concentra en ella vemos que se concentra en ella al menos una voluntad tácita de buscar el bien común por sobre los intereses particulares etcétera pero los territorios a lo largo y en el país al parecer como que suelen estar más como gobernados más por otros intereses que por la planificación en sí no sé cómo le viene a usted esto ¿qué les están de acuerdo con esa hipótesis? ¿no están de acuerdo? ¿qué les parece esto? ¿en qué parte? Felipe ¿para qué parte de esta? Estoy de acuerdo estoy de acuerdo con la hipótesis sin duda cuando se planifica escala regional entramos a niveles de complejidad mucho más altos porque se incluyen muchos temas que no tienen que hacerse cargo en la planificación urbana o dentro de lo que entendemos los límites urbanos de tipo de actividad económica ahora cada vez más de registro de gestión de recursos naturales como el agua como la biodiversidad los incendios cada vez más importantes en Chile en el marco del cambio climático entonces si vemos solamente la cantidad de desafíos que se deben abordar claro que se complejiza porque son también desafíos que es más difícil también en el término político generar acuerdos a escala más amplia pensemos que cuando hacemos una planificación regional no dejamos de estar planificando para lo que es la ciudad porque ahí se concentra la población mientras las otras personas tienen un mes si pensamos que cada persona tiene una opinión y cada persona vale tiene menos peso en la decisión política o no entramos a esquemas de discusión en ese sentido también de cómo ir priorizando eso porque claro lo que pasó con lo que comentaba Caroline de Tiltil probablemente todos los que tuvimos que hacer ejercicios de planificación basado en variables técnicas alguna vez en la universidad todo te conducía a que tenías que hacerlo en Tiltil porque claro ahí vive menos gente pero ahora que ya está todo instalado en Tiltil o se está instalando vemos que en verdad hay gente y que tienen derechos y no tienen por qué estar recibiendo la basura de nosotros entonces te implica por un lado así viéndolo en un sentido bien básico pensar los temas que tienen que ser incluidos en el proceso de planificación porque sin duda tenemos que integrar los aspectos estratégicos pensando en la gobernanza de estos elementos que mencioné y por otro lado te implica buscar mecanismos de generación de acuerdos a nivel regional que son bastante más complejos y que hay que dar de pensarlos más allá de la democracia liberal de una persona o un voto porque se te generan esas limitaciones para la población que no vive en la área es concentrada muchas gracias Felipe Karolin Cristian Cristian Karolin como ustedes que no Cristian te están saliendo ahí gracias por la amabilidad Karolin bueno viva la complejidad o sea el desafío o sea yo creo que raya para la suma hay una transición también en la planificación la planificación ha sido urbanocéntrica ha entendido como el centro de la ciudad pero la ciudad tiene que ver con el entorno tiene que ver con un sistema con un conjunto de procesos también que incluso hemos visto disociadamente entonces yo en ese sentido he ido evolucionando en mi participación en el Instituto Estudio Urbano a una visión mucho más del territorio a pesar de bueno que es más común con mi disciplina la antropología también o sea me parece que ahí hay como lo que está en juego cuando hablamos de territorio es una definición de un cambio de paradigma también de cómo ver lo que es lo público siempre el Estado habla de los bienes públicos estatales pero cómo vemos los bienes desde otros principios como bienes comunes de un territorio donde hay diferentes usos simultáneos entonces yo creo que también ahí hay como un desafío volviendo como al caso de Gatillate de Dominga que viene del medio ambiente ¿no es cierto? o sea cómo conciliamos todos esos usos o apropiaciones territoriales que van más allá de esta también dicotomía del concepto propiado o sea también se habla también de la propiedad y diferentes formas de propiedad y apropiación de estos de bienes comunes a un territorio entonces eso es algo nuevo ojalá y ahí por lo que todo mi esperanza que eso avance también desde los desde estos espacios constituyentes de discusión y tenemos que estar abiertos en la planificación por lo cual yo saludo que tengamos en taller todo el tema de la conversación de la zona de sacrificio y en ese sentido yo creo que hay que salir de la oposición privado-público ¿no es cierto? privado-estatal pensar también nuevas formas también de entender estos bienes públicos y lo mismo con la gobernanza o sea que pudiera ser federativa muchas veces no coincide la división administrativa del territorio con los ecosistemas entonces ahí va a haber una inteligencia territorial con legitimidad política que va a tener que de alguna forma innovar no creo en este Chile tan centralista que defina ciertos términos respecto a lo que son los bienes comunes o la administración o la gestión y planificación del territorio yo creo que se viene y aquí yo creo que ya empezó ¿no es cierto? se empezó el proceso de descentralización como con legitimidad política se viene como una serie de innovaciones así que ese sería como 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 mi mirada como desde este cambio paradigma que también tiene que ser poroso de la planificación así que en paso de este urbanocentrismo centrado en las metrópolis a una planificación desde el territorio sí yo concuerdo yo creo que tenemos que pasar de la planificación urbana a la planificación territorial de hecho Chile es uno de los pocos países que planifica tan urbanamente y que no incluye el territorio completo porque hoy también es muy difícil limitar lo urbano y lo rural o sea ¿dónde se termina la zona urbana de Santiago? ¿dónde empieza la zona rural? si hay toda una zona de transición hay un periurbano muy amplio que también es otro concepto así que ya no tiene tanto sentido limitar tanto y tenemos por ejemplo el tema que está hoy en la agenda pública de las parcelas en Chile hay parcelas que se están desarrollando en todo el sur además actualmente en este contexto cambio climático falta de agua futuro mucha gente va a comprarse parcelas al sur eso en zonas rurales donde no hay planificación justamente y eso genera un montón de problemas así que ya hay que pasar a una planificación territorial definitivamente pero también cambiar esta planificación si pasamos de lo urbano a lo territorial tenemos que salir del plan regulador de este documento que es un plan a un documento estratégico y flexible también hay muchos llamados también a nivel internacional a salir de estos documentos que aquí además cuesta mucho cambiar un plan o sea tenemos planes reguladores que tienen 10 años algunos 20 algunos más cuesta mucho cambiarlos cuesta mucho aprobarlos es un proceso muy difícil a nivel administrativo técnico también a nivel político por lo cual necesitamos otros tipos y maneras de planificar por qué no pensar en una planificación a partir justamente de mecanismos de gobernanza en donde hay un un acuerdo básico de la visión de desarrollo territorial y después las decisiones se pueden tomar según vamos avanzando por ejemplo ahora tenemos el problema del cambio climático que se mencionó hay que cambiar pero tenemos planes que llevan 10 años 20 años que para modificarlos quizás nos demoremos 7, 8, 10 años o sea el último plan regulador de Santiago se demoró 7 años en aprobarse o sea el metropolitano el de Concepción no sé cuántos años lleva pero lleva bastantes años este plan metropolitano así que tenemos instrumentos que no van con también los tiempos los cambios y las dinámicas que estamos viendo en temas ambientales climáticos entre otros pero que son hoy como temas muy vigentes así que placemos a una planificación territorial sí pero también cambiamos la manera de planificar los instrumentos y y un poco los mecanismos que así que ahí concuerdo con lo que se dijo más participación más actores tienen que estar involucrados se tienen que tomar decisiones desde otros lugares pero también cambiar la manera de hacerlo yo creo que va a ser más y más un desafío porque cada dos años o cada cinco años tenemos otros informes que dicen que ya hay que cambiar eso va más rápido eso va más lento tenemos nuevas tecnologías que llegan o sea todo va más rápido también así que pensar en diez años sin poder mover una una viabilidad en un plano o un coeficiente de densidad o un uso de un espacio yo creo que va a ser más y más problemático viva las complejidades como decía el profesor Matos va a ser cada vez más complejo antes de agradecerles y cerrar vamos a recoger dos comentarios que hay un comentario y una pregunta que hay en el chat de YouTube el comentario es de Pablo Durán dice existe un desafío en validar los procesos de participación a través del reconocimiento de actores comunitarios que están fuera de la institucionalidad clásica pero que son relevantes en estos conflictos yo creo que era de toda justicia recoger ese comentario y hay una pregunta que plantea Carolina Rojas Quesada me imagino que la conocen la profesora Carolina Rojas en el chat de YouTube dice ¿cuál es la opinión de ustedes tres respecto a que las termoeléctricas se transformen en desaladoras para abordar la mega sequía de la zona central? ¿Quién se la quiere jugar con una primera respuesta? Esto es por supuesto uno o dos minutos ya para ir cerrando Sí, yo soy los Tú ves Dale Carol No, no, dale tú Yo respondí primera vez muchas veces Bueno Respecto al primer comentario sin duda sale el desafío ahora y yo creo que un poco en el espíritu de lo que está en la convención constitucional es no hablar de descentralización regional, comunal sino como fue hablando Cristian respecto a tratar de acoger otras experiencias locales en donde se sienta lo comunitario sin duda para ser consideradas y ahí bastante hay experiencias interesantes quizás no tan atractivas en los resultados pero sí en lo metodológico como los pactos territoriales de Colombia que se dieron después del proceso cuando se inicia el proceso de pacificación en donde se trataron de hacer mecanismos de participación generar por ejemplo unidades multicomunales y también generar unidades al interior de las comunas para poder ir buscando estos actores comunitarios que sean relevantes que tengan representatividad que tengan voz y que a partir de esos pactos se generen acuerdos transversales respecto a los elementos centrales que se quiere tener decisión política coordinada en el territorio en específico y también a nivel nacional entonces respecto a ese comentario sin duda hay un desafío pero también hay mucha experiencia y yo creo que hacia allá va un poco el tenor de la conversación en la convención y respecto a lo que planteó Carolina hay mucha discusión emergente respecto a los impactos de la desareniza ahora entonces para tener una respuesta categórica al respecto me gustaría tener un seguimiento más detallado no lo tengo transparento de inmediato respecto a eso porque hay que ver qué va pasando con el ecosistema y las comunidades que viven de esos ecosistemas fundamentalmente marinos con la salmuera que se va integrando para tener una decisión al nivel de la cantidad de aguas que estaríamos necesitando sin duda hay que hacerse cargo de esa demanda de agua las desalinizadoras en el norte han ido funcionando bien pero es como una experiencia nueva hay que ir monitoreando los impactos que van teniendo para ir tomando decisiones a la escala que está planteando Carolina que es transformar las termoeléctricas a desalinizadoras de forma masiva entonces creo que eso hay que tenerlo en cuenta antes de tomar la decisión Muchas gracias Felipe Cristian Carolina Cristian Bueno yo no soy experto tecnológico pero yo siento que es como una especie de reducción de daño efectivamente reducen menos daño pero igual generan un impacto en el medio ambiente pero hay una discusión también este tema de la sustentación hasta donde podemos llegar a un modelo de sustentabilidad profunda o existe minería sustentable que es un paradigma que predominó yo me tocó trabajar en la región de Antofagasta en un plan donde precisamente gran parte de las políticas territoriales y urbanas de hecho desarrollan las mineras Antofagasta y es un tema igual generan impacto estas reconversiones tecnológicas entonces ahí yo creo que la toma de decisión política también tiene que orientar en qué medida también hay una matriz ética uno dice bueno acá no queremos reconvertir una acción productiva sino que queremos cerrar este espacio porque se ha generado un impacto ambiental notable digamos irreversible entonces son discusiones lo vinculé al tema del norte porque me quedan de vuelta lo que dijo Felipe respecto a esas contradicciones ¿qué pasa si una comunidad acepta lo que una empresa plantea? yo creo que eso sucedió mucho en los 90 en los 2000 pero me parece que hay más tejido social hay mayores observadores ciudadanos hay mayores como inteligencia territorial también de las comunidades como para también tener más elementos para esa toma de decisión entonces también hay una toma de decisión técnico-política o sea no solo tecnológica digamos de reducción de riesgo de daño de impacto ambiental sino que una toma de decisión de esos territorios como conversamos en estas gobernanzas colaborativas más complejas en relación a la primera pregunta si definitivamente los actores comunitarios hay un desafío en reconocerlos los informales pero también los formales también hay yo creo que hay consenso en que hay que cambiar las juntas de vecinos hay que volver a juntas de vecinos que se acogen a un territorio porque hoy puede haber dos juntas de vecinos en el mismo territorio y hay que reforzarlas perdieron mucho poder en la dictadura y yo creo que es una primera organización territorial que debe reforzarse y que tiene un rol que jugar a nivel comunitario y agregar también que como lo decía Cristian las comunidades actúan en sus territorios y planifican también ahí hay una corriente que a mí me interesa mucho de la planificación insurgente que es cómo se planifica no desde el Estado sino desde las comunidades desde los mismos territorios y de hecho en muchos países del sur hoy las ciudades informales son más grandes que las ciudades formales por lo cual esta planificación desde las comunidades también es importante y ahí podemos hablar de los campamentos y de todas las maneras informales de usar el espacio que yo creo que hay que reconocer y que es importante y en la segunda pregunta de las desaladoras es un problema la propuesta porque efectivamente no tienen o sea tienen impacto estas desalinizadoras y ahí recomiendo revisar los trabajos de la colega María Cristina Frack de la Universidad de Chile que trabaja ese tema de manera crítica y de hecho recomiendo un artículo que publico hace poco en la revista Planeo que es nuestra revista del instituto que manejan los estudiantes de los magíster y un artículo muy interesante sobre justamente justicia ambiental y desalinizadoras en el norte de Chile y bueno tampoco soy especialista pero recomendaría revisar lo que ella ha hecho porque es una visión crítica hacia algo que podemos ver como la solución pero que no realmente es la solución y que tampoco el tipo de agua que produce es el mismo tipo de agua que estamos acostumbrados a tener así que mucha de la gente que llega a su casa de la desalinizadora compra agua en botella porque no es la misma agua así que ahí les recomiendo ver lo que he escrito y sobre todo este artículo de Planeo para entender justamente la diferencia entre recibir agua normal o sea no se dice normal pero agua que estamos acostumbrados a recibir a agua de mar desalinizada así que revisen Revista Planeo Maracristina Fracu solamente toma el tema el caso de Antofagata porque eso fue lo que pasa Antofagata vale ¿qué necesitan algo para ir cerrando? nada agradecer sus interesantes comentarios y aportes la verdad creo que la conversación estuvo muy entretenida dejar los invitados a seguir abordando el tema las puertas abiertas bueno al interior de nuestros programas de Magister se trabajan constantemente estos temas tanto de Magister en asentamientos humanos como también en el Magister en desarrollo urbano a través de una visión territorial del impacto que tienen estas ciudades vamos a cuestionarnos seriamente el nombre de esta serie que se llama diálogos urbanos y quizás le podríamos poner diálogos territoriales y dejarlos a todos y a todas los asistentes invitados el 23 de septiembre a un siguiente conservatorio sobre planificación integrada de zonas costeras e islas que es un curso de educación continua y también un curso para nuestros estudiantes de Magister así que nada que estén atentos a la agenda a la próxima sesión de diálogos urbanos y territoriales para que estén atentos a nuestra a nuestra difusión y a los siguientes conversatorios bueno y el video va a quedar en youtube el chat también va a quedar abierto por si quieren extender el debate a través de el chat de youtube también todos están todos muy invitados sí me sumo también a las palabras de Valentina agradecer a Caroline a Felipe a Cristian su tiempo para nosotros es muy valioso agradecemos mucho su punto de vista y nos queda como tarea reivindicar los dos apellidos del instituto creo que aquí han salido muy muy buenas conclusiones una conversación súper interesante como hacía Valentina así que dejadlo invitados también para el próximo conversatorio 23 de septiembre sigan viéndolos a través de youtube y agradecer nuevamente Caroline Cristian Felipe que tengan un muy buen día y que tengan una muy buena semana lo que va quedando de la semana muchas gracias que estén muy bien gracias chao 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 Gracias por ver el video